Un mensaje a todos ahí, que no los olvido, que les agradezco toda la ayuda que nos dan a Cajarraco. Gracias a ustedes, vamos caminando, vamos marchando. Marchando, no me metas marcha ahí. No, no me metas marcha, no me metas marcha porque imagínate tú. Pero vamos adelante. No, tampoco. No sé, mira a ver otras palabritas. Vamos, continuamos a marchar. No, tampoco. Ya yo le dije esto, yo estoy ahora tranquilo ahí, que no estás ni en la calle. Sí, pero me dijeron que te metiste en la brujería y eso yo se lo voy a decir a mi mamá. Ay Dios. Eso se lo voy a decir después que tú conociste a Cristo, que te meta en la brujería. Eso yo se lo voy a decir para que no te mande más nada. Oye, dile que ya se lo le mande más. No, no le manda nada más. Si hay un deje más. No, tranquilo ahí, a ver si. Y te vas a entregar a Cristo de corazón. Me voy a entregar a Cristo de corazón, como hice, me hice a mi mamá. Y vas a ir a la iglesia y todo. Voy a tratar de ir así. No, vas a ir. Con Betty nos vamos a enterar. Ay Dios mío, no, pero no, 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 no. Ya, no, 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 no. Y te vas a conciliar con Él, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y vas a romper parte de esa parte. Tú se te deje bombando. Porque si tú no rompes parte de esa parte. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Eso vamos a hacer. Si tú no rompes... Quieres hacerlo ahora mismo? Que si. Tienes que romper parte de esa parte. En el nombre de Jesús. Dale, dale. Dale, dale. Vamos, la otra imagen lista. Arriba. No, yo estoy fumando. Tú quieres entonces romper con todas esas cosas de verdad, de corazón. Dale, dale. Es romper parte de salame. Dale, imagínate. Vamos, rescatado, para rescatar. Ya, ya, ya. No, no, no. Repite conmigo. A ver. La oración de fe. Vamos a hacer la oración de fe. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre, en nombre de Jesús. Ah, en nombre de Jesús. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. Inflorando tu perdón y tu misericordia. Y tu misericordia. Mírame conforme a tu amor. Mírame. Conforme a tu amor. Conforme a tu amor. Sí, sí. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Y recíbeme en tu reino. Y recíbeme en tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Rompo con todo pacto satánico. Sí, sí. Rompo con todo pacto satánico. Satánico. Y me declaro un hijo de Dios. Me declaro un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora no hay que repetir nada. Amén. Padre aquí estamos delante de ti. Confiando en tu poder. Y en tu gloria. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Señor. Porque esta vida te ha aceptado. Ahora es un hermano nuestro. Y es un hijo tuyo. Señor. Señor. Imploramos ahora que tus ángeles sean escudos alrededor de él. Que su mente sea aclarada por tu Espíritu Santo. Señor. Y te conozca a ti. Se entregue por entero. A ti sea luz donde quiera que él esté. En el nombre de Jesús. Confesamos tu victoria en su vida. Para gloria de tu nombre. Y lo declaramos más que vencedor. Señor. En el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos. Y te damos la gracia. Amén. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es el rey. Jesús. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Alberto. A ver, Tere, a ver, vamos, Tere. Tere, Jesus is the king. Hay que meterle la parte cómica ahora. Como que fue el padre y se ría. Tomi se oye. Yo la voy a. Y ese. Para que el padre se ríe. Para que mi hija linda se ríe. Arriba, Dunia. Jesus is the king. No, no, no. Jesus. Jesus. Jesús.